Más suave que hubiera muerto y no haberle conocido y no reinarán las penas que están reinando a todos mis hijos. Es muy, no es mala, solo me reza el llora, con más de tu cariño no me puedo controlar, más vale que hubiera muerto porque eso es mucho pena. Sufrir y llorar. Más suave que hubiera muerto y no haberle conocido y no haberle conocido. Es muy, no es mala, solo me reza el llora, con más de tu cariño no me puedo controlar, Más vale si hubiera muerto, aunque esto es mucho pena, sufrir llorar. Para que me desprecieis, y si soy tan desdichado, en un tiempo me quisiste, hoy me tienes olvidado. Te fuiste mala, solo me restas lloras, por tanto de tu cariño no me puedo controlar. Más vale si hubiera muerto, aunque esto es mucho pena, sufrir llorar. Gracias por ver el video.